Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Virgo, bueno Virgo, te quiero comentar antes de ir comenzando tu lectura que es muy importante tener en mente que ya vamos a entrar, creo que mañana, sí, mañana 20 de abril, en la temporada de Tauro. Es un signo de tierra como tú Virgo. Así que esta energía puede que llegue a aterrizarte en la realidad. Varias cosas que no te esperabas, sobre todo en tu signo. Te va a ayudar, pero es también aceptar la naturalidad de ciertas cosas para que la manera en que las estamos haciendo tal vez de alguna forma limitante, se rompe ese límite. Y recordemos que venimos de la luna llena en Libra, que fue el 16 de abril Virgo, que aquí la vida, ya creo que te lo había mencionado en lecturas pasadas, nos está enseñando qué es lo que no nos permite equilibrar, qué es lo que no nos está permitiendo a través de situaciones, personas, o la manera en que yo pienso, me expreso, me conecto o permito a otros dañarme, etc. Ese punto de desequilibrio para encontrar un nuevo equilibrio y ya entrando en la temporada de Tauro, pues aterrizar, aterrizar todas estas conexiones, pero desde lo natural, desde tal vez cosas más simples, ya no tan complejas, porque es mejor tener una buena base como la energía de Tauro, que es el principio de la creación, aquí vamos a llamarla en la madre tierra, y ya después se van complejizando las formas, ¿de acuerdo Virgo? Bueno, mi querida, mi querido Virgo, ya barajé tus cartas y les agradezco también mucho, mucho, mucho su apoyo Virgo en Instagram y en Facebook, ya saben que por ahí, cada cierto tiempo estoy subiendo nuevo contenido, sobre todo, no tengo un contenido en específico, pero muchas gracias de verdad Virgo por tu apoyo. Ok, 10 de bastos, reina de bastos, Virgo, 8 de bastos, 4 de bastos, puras cartas de fuego. Ok Virgo, yo siento, sí, que esta temporada de Aries, tal vez fue un poco pesada para ti, pero veo que de verdad el esfuerzo ha valido cada segundo la pena. Esto es un esfuerzo, Virgo, que tú has estado haciendo en esta temporada de Aries, que ya acaba hoy y mañana empieza la de Tauro, por empezar a utilizar tu energía de manera diferente, y recordemos que cuando queremos hacer algo diferente, sobre todo, nuestra energía, a ver, cómo evocamos energía diferente para las mismas situaciones que solían estresarme, molestarme y cambiar la forma de reacción, cambiar la forma de percibirlas, obviamente es un proceso duro, obviamente es un proceso que nos ha cansado, porque aquí, mi querida, mi querido Virgo, veo que, sí, hay días en los que dices, ¡Ah! de nuevo esta situación, pero ahora te estás permitiendo darte un descanso para comprender, reflexionar. Ahora, aquí lo bonito de haberse esforzado, de haber encontrado una manera distinta de decir, ok, no voy a suprimir tal vez mi enojo, mi rabia, mi incomodidad, pero me siento, me tranquilizo y tomo una decisión asertiva, certera, consciente, ¿sí? Esto es lo que nos está llevando a la Reina de Bastos, en empezar también a conservar la energía, en empezar a también, mi querida, mi querido Virgo, a cuidar más de nuestro tiempo y como ser también más organizados. A veces, Virgo, siento, sí, siento que podríamos estar un poquito, quiero ya resolver, o que si voy a hacer un viaje ya, ya lo quiero hacer, o que si quiero cubrir cierto pendiente rápido, y aquí la vida te está enseñando, Virgo, deja que fluyan, date un poco de más tiempo, trata de no cargar tus días, en estos días literalmente, de actividades, sobre todo para que tengas la libertad y el espacio energético, y cuando digo espacio energético, es como, tengas más tiempo para hacer las cosas con más calma, tengas tal vez más espacio, no sé, para descansar en tu cama, y cuando digo más espacio, es, no sé, poder abrirte, y estirarte, etcétera, tener espacio para caminar, tener espacio para respirar, todo lo que se considere espacio, incluso, si te lo digo, hasta en objetos, ¿de acuerdo? Objetos que tengas en tu cuarto, o sea, sentir por un momento el espacio, salir al espacio, y es esto mismo, Virgo, lo que también te está diciendo, bueno, si vamos a ahorrar energía, energía, tiempo, es porque creo que quieres hacer algo, ya llevas bastante tiempo queriéndolo hacer, pero ahora lo estás trabajando directamente desde una base energética, a ver cómo me energizo para hacer estas cosas, y ahí te veo, Virgo, que vas en la búsqueda, de los planes, de las conexiones con las personas, y que esto va a lo grande, sí, yo creo que ya muchos de ustedes, para este mes de mayo, a principios, tienen el plan, de moverse, de proyectar con alguien, algo que quieren crear, o un gran viaje, esto es un movimiento a lo grande, sí, son cosas que, sí, se necesita bastante compromiso, y también siento que es como, si tu tiempo fuese a ser ocupado en gran parte de esto, desde ahorita, Virgo, por eso son tantas cartas de fuego, o esa energía que se evoca, que fluye, pero que lo que debemos de evitar, es llegar a agotarnos en extremo, sí, porque, recuerda, cualquier cambio, hasta, no sé, que todos los días, te levantabas, y tal vez tomabas refresco, y luego empiezas a tomar agua, como que hasta tu cuerpo lo siente, ¿no? Siente el cambio, entonces empieza, es un ejemplo nada más, empieza a percibir que no hay tanta azúcar, porque lo mal acostumbraste, claro, queda dañino el refresco, a tanta azúcar, entonces, solo le das agua por una semana, te sientes un poco más cansado, ¿no? en el cambio, es una, la naturalidad de la energía, pero con el tiempo, Virgo, esto es lo que te está permitiendo, sentirte ligera, ligero, más, con más espacio, sí, me llega mucho la palabra espacio, no libertad, porque creo que, de por sí, ya tu energía está bastante, alejada de ciertas cosas, sino espacio y tiempo, Virgo, así que adelante, aprovechalo bastante bien, de verdad, no me esperaba una lectura así, ahorita, ok, vienes del 5 de espadas, y hacia dónde vas, Virgo, al 3 de oros, es lo que te decía, Virgo, grandes planes, has soltado, has este, te has desconectado, de ciertas ideas, o creencias, más que nada, ideas un poquito, si ideas que te cansaban, Virgo, estás dejando atrás, muchas formas de ver a otros, con tanta atención y energía, y crítica, o sea, me refiero que tal vez, tu atención estaba muy enfocada, en lo que hacían otras personas, de cierta forma, y eso de alguna forma, también te estresaba, es como decir, salgo a la calle, y no sé, me molesta, que las personas tiren basura, bueno, creo que a cualquiera, pero de alguna forma, esa atención, a molestarte tanto, por lo que hacen los demás, es como rayos, pues, ¿qué hago? te estresas más mentalmente, etcétera, y ojo, no es que no vayas a hacer nada, por el mundo Virgo, creo que tú estás haciendo tu parte, pero claro, no puedes hacer la parte, a veces de los demás, estar ahí vigilando, ¿no? esto, y eso mismo, pues sí, te baja energía, si estás tan hacia el allá afuera, lo que sucede allá afuera, y no trabajas en ti, ok, bueno, los demás hacen eso, yo hago otra cosa distinta, conservo mi energía, y de esto se está tratando, no importa, cómo es que lo estén haciendo los demás Virgo, por eso es que estás soltando energías de otras personas, aquello que observabas, y es ahí cuando te das cuenta que fluye la energía, ahora, ahora, el 4 de bastos, de nuevo, de verdad, no se está hablando, yo no sé si van a querer hacer un viaje, grande, lejos, o va a venir alguien a visitarlos, por el mes de mayo, pero, esto es un gran plan, o sea, digo viaje, por como te resuene, pero no solamente es como un viaje, es también, un gran proyecto, algo que se está, por eso ahorrando tiempo y energía, y aquí es lo que quieres alcanzar, o ir al siguiente nivel de algo, es como, si Virgo, tú ya estuvieras muy cerca de decir, ya voy a cumplir ciertos ahorros, o sea, ya ahorraste tal vez, 5 mil pesos, para comprarte algo, o ya tienes ciertos documentos, o papeles, o ya te diste cuenta que ya no tienes tantos gastos en esto o el otro, como que ya pasaste varios de esos procesos, ya te diste cuenta que tal vez, no sé, ya pudiste dejar de tomar tanto refresco, y eso, bueno, a la larga te está haciendo mejor, no sé, son cosas que se me ocurren muy simples, pero tú tómalo como te resuene Virgo, o que también, ya no le estás poniendo tanta atención a ciertas personas, ya que cada quien viva su vida como quiera, porque si de alguna manera, ok, exparejas, o personas con las que tal vez hemos discutido, etcétera, si generan una energía enlazada en el pasado, pero esto ya se suelta, esto es como que ya en paz, en equilibrio, para volver a planificar a lo grande Virgo, de acuerdo, ok Virgo, vamos con el oráculo del Tao, para ver qué es lo que hay por aquí, ok Virgo, la retirada, la retirada, si, es esto, mira, vienes de la retirada, Virgo, te has movido de un lugar, es número maestro 33, has soltado energía mental, lo que, ciertas ideas, que ya no te ayudaban mucho, ok, no es tan mal reconocer que ciertas cosas están mal en otros, en la realidad, en la vida, pero bueno, te vas a seguir estresando, vas a volver tus días, todo eso que está mal, para asimilarlo en tu energía, y es por eso que estás soltando, también es una revaluación de ciertas cosas que pensabas, y que muy probablemente en estas fechas, ni son necesarias, tal vez, es un ejemplo, que estabas pensando cambiar de coche, porque te gustaba más otro modelo que salió, y luego lo piensas y dices, bueno, pero realmente es necesario, son como este tipo de cosas, que tal vez, se luchó por alcanzarlo, pero ya cuando estabas cerca de la meta, dices, pero de verdad quiero esto, de verdad quería esto en la vida, es como repensar ciertas energías, ciertas cuestiones por ahí, también aquí te dicen Virgo, que no dudes en alejarte de personas, que tal vez están absorbiendo demasiado tu energía, en ciertos aspectos, o sea, que si esas personas están generando mucho estrés, mucho drama, tú solo desconectate, o sea, no está mal decir no, o desaparecer, o no estar contestando a tantas peticiones, de hey Virgo, vamos a, necesito que me ayudes, para hacer esto, y tú sabes que eso está mal, o solo va a generar problemas, no tengas miedo de, rechazar este tipo de propuestas, como que ya no tienen lugar, en tu tiempo, en tu energía, o en lo que deseas en la vida, si, porque aquí hay un deseo fuerte Virgo, de cambiar, la manera en que estamos, energizando, viviendo nuestra vida, para que sea más amoroso, más armónico, Virgo, por eso tengo aquí la carta de la retirada, vamos a ver una carta de afirmación, Virgo, ok, ya saltó una carta, ves, el no juicio, que loco, aquí te dicen Virgo, literal, de lo que acabamos de hablar, invítate Virgo, a que por una semana, o por lo menos comienzo con un día, trata de no criticar tanto, no criticarte tanto, no criticar a otros tanto, o sea, ojo, no te estoy diciendo, que si de pronto ves, que alguien está haciendo, algo malo, no lo digas, porque puedes ayudar, o salvar a alguien, no, no estoy, no me estoy refiriendo a eso, solamente, me refiero a este tipo de cuestiones, en las que, bueno, en su libertad, las demás personas, eligen ser, y cuando ya interfieren, en tu libertad, en tus derechos, pues sí, tienes que hacer algo, a la justicia, pero, esta carta nos habla más, en esos tipos de pensamientos, que por, ser tan críticos, negativos, y no soltarlos rápidamente, no aprender a, ok, ya, ya, bueno, ya pensé, ya vi como es alguien, pero luego las personas, se quedan con esa energía, y la llevan cargando, y luego esa energía, la transmiten a otra persona, y le cuentan lo peor de alguien, a otra persona, y ahí es, o sea, de verdad, yo lo veo como energía, se va generando, un enlace karmático, entonces, ahí tienes tu atención energética, en tu inconsciente, se genera, se formaliza una relación psíquica, energética, al final de cuentas, porque un pensamiento surge con energía, y ahí está, y eso te va estresando, y eso te va agotando, es como decir, eh, llego al grupo, no sé, de estudio, de la universidad, y, ah, me molesta, que todo mundo no lleve la tarea, bueno, es, es lo que no quieren hacer, no quieren aprender, tú enfócate en aprender, y sé esa energía, que está dispuesta, a hacer las cosas con esfuerzo, y aquí te dicen, por un día, por una semana, Virgo, ya no veas tanto a la guía afuera, en este tipo de cuestiones, no, en las que digas, bueno, es su libre albedrío, de cómo son en la vida, tómate unas vacaciones, Virgo, yo creo que por esto, este movimiento, de liberarte, de todo eso crítico, yo siento que aquí, sí tuviste que estás cerca, de bastantes personas, y disculpen, pero ya pasa, está pasando el vendedor, creo que, de fierro viejo, etcétera, disculpen si se escucha, sí, que te tomes unas vacaciones, de hacer las cosas más simples, y de que si observas algo, ok, está bien, que no entres en discusión, con las personas, que tal vez están vibrando, en un bajo astral, en una baja frecuencia, y tú a pesar de todo ello, sigas siendo amable, con esas personas, sí, sí, porque aquí hay como una tendencia, una tentación, a estar un poco sensibles, por la energía baja, pero date cuenta, que es eso mismo, que nos está bajando la energía, por eso aquí, la retirada, estos pajaritos, que hacen un viaje, aquí te mencionan un movimiento, o sea, liberarte, y te acuerdas, que al inicio de la lectura, te había mencionado el espacio, yo creo que es por eso, date espacio para estar así, en paz, haciendo tus cosas, liberándote de esto y del otro, o estar con personas, que también, necesitan espacio, y están tranquilas, tranquilos, por un momento, Virgo, para que vayas, también, canalizando, toda esta nueva energía, y asentando tu energía, una vez ya que estás, ya te diste los días, porque no es, que en una hora, ya tienes toda tu energía equilibrada, date tiempo, ahí vas a encontrar, tu nuevo punto de equilibrio, además, con la entrada de la energía de Tauro, esto se va a aterrizar, en un propósito, en un, en una gran meta, que veo aquí Virgo, tú sabrás cuál es, porque creo que ya las he estado pensando, por eso soltaste algo, bueno Virgo, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias Virgo, por estar aquí presentes, gracias por sus likes, comentarios, suscripciones, también, muchas gracias Virgo, por apoyarme ahí, en redes sociales, ya saben que estoy subiendo, cada semana, o cada dos semanas, nuevo contenido, sobre los signos, frases, sobre espiritualidad, psicología espiritual, etcétera, y bueno, pues gracias Virgo, bendiciones, y nos estamos viendo, más o menos, dentro de tres o cuatro días, nos vemos Virgo. ¡Gracias!